Bien estamos con esta tarjetica el poder de la oración orando para que Dios multiplique la iglesia, multiplique una membresía mayor creemos que es la tarea del cristiano ganar a otros para Cristo y eso me corresponde a mí como le corresponde a ustedes y el Señor está respondiendo este mismo hecho de tener esta actividad el próximo domingo con este grupo de parejas, parejas nuevas va a ser algo muy hermoso pero también Dios ha dado una respuesta de qué hacer y Dios me ha traído a tres situaciones especiales para hablarme sobre cómo va al crecimiento de la iglesia, ahora el último estuve ayer ocho o nueve horas en una reunión que se llaman los grupos alfa y me dieron un título Lilianita se me puede entregar el título de que estuve en ese curso y los grupos alfa tienen que ver con hacer grupos pequeños donde podamos compartir lo que es el evangelio al ateo, al religioso a cualquier persona sean jóvenes sean parejas y entonces esta entidad tiene una cantidad de videos y de orientaciones muy 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 buenas a tal punto que la iglesia católica también los está utilizando así que yo quedé con ellos de tener entonces una reunión especial con la iglesia para que se haya esta orientación y voy a pedir a ustedes dos domingos que vengan a las cinco de la tarde a una reunión especial de tres horas para recibir la orientación la filosofía la metodología son tan buenos que prácticamente la enseñanza está en los videos y la enseñanza está en mesas porque se van a hacer es en mesas y en grupos pequeños y vamos a tenerlo acá va a ser algo sensacional yo estuve percibiendo son a través de preguntas a través de respuestas en los videos se para el video cinco minutos y se habla y esto va a ser esa fue una respuesta de Dios yo le he dicho Señor cómo crezco que es yo ya tengo métodos que no me han funcionado y el Señor trae esa respuesta trajo la respuesta del pastor Oscar Carterón de Fontibón que salió de acá ahora tiene una iglesia de dos mil personas hace veinte años salió de acá está aquí en Fontibón me dio también una respuesta no es que yo fuera a buscarlos al contrario ellos vienen para decirme y la respuesta de nuestro pastor César Ubaldo Avellaneda también dando una confirmación sobre las situaciones que tiene que ver con esto así que la iglesia va a crecer cuánto lo creen ok al que cree que dice la biblia todo lo es posible y estamos hablando de la oración y hoy yo quiero predicar cómo orar eficazmente tal vez usted ha orado muchas veces pero también ha encontrado que como que el cielo está cerrado para usted como que su oración no llega sino hasta el techo de su casa y bueno tantas otras cosas que nos pueden suceder así que hoy vamos a mirar yo estuve oyendo mucho al pastor Casluna y él me da una orientación para predicar también y yo quiero decirles amados hermanos que cuando nosotros oramos Jesús nos enseñó cómo orar cómo tenemos que orar cómo dijo Jesús usted orará en esta forma como padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ahora y nos dijo que el padre de los cielos era el creador del universo pero nosotros amados hermanos cuando oramos somos muy escasos de fe y de ambición y usted que es hijo yo soy hijo de Dios cuántos son hijos de Dios acá bueno todos somos sólo le pedimos a Dios lo básico siendo que nuestro padre celestial es muy rico y quiere dar en sobreabundancia yo lo he visto así él quiere dar en sobreabundancia así que muchas veces nuestros problemas le pedimos a Dios más para cosas pequeñas pero no para una bendición mayor hoy yo quisiera que ustedes aprendieran a pedir por bendiciones mayores, más grandes, más especiales y en esto vamos a estar entonces reflexionando que Jesús entonces nos enseñó varias expresiones miremos por ejemplo en Mateo capítulo 21 versículo 20 que nos dice la palabra del Señor aquí encontramos a Jesús teniendo autoridad sobre una planta que no está dando fruto y por no dar fruto el Señor la secó dio una orden que se secara y todos los discípulos quedaron sorprendidos ¿cómo así? Jesús dice tú ni se seca esa planta que poder tan tremendo el de Jesús entonces allí en Mateo vamos a que coloquen en la proyección Mateo capítulo 21 versículo 20 en adelante vamos a decir acá que viendo esto los discípulos decían maravillándose cómo es que se secó esta higuera respondiendo Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis no sólo haréis esto de la higuera sino que así podría decirle a este monte quítate y échate en el mar y será hecho y todo lo que pidieres en oración creyendo que dice lo recibiréis mire hermanos una de las situaciones entonces para tener una oración eficaz y poderosa es pedir con fe y no dudar cierto entonces usted pide con fe y no duda porque el que duda es como semejante a la onda del mar que va de un lugar a otro cierto y no sucede nada usted va a pedir con fe sin dudar puedes creer y puedes pedir y pedir y muchas cosas y necesidades para ti y para otros Dios las va a realizar puedes creer que si puedes y no dudas lo recibiréis ¿cuántos creen en el poder de Dios? ¿cómo ha visto la mano de Dios? porque una de las cosas que entendemos que la oración es comunicación con Dios y entonces usted necesita muchas cosas y aún en el sentido de las responsabilidades que tiene yo tengo responsabilidades ante Dios muchas veces son muy grandes esas responsabilidades y necesitamos un poder sobrenatural una bendición de Dios que haga una transformación en nuestras vidas entonces mucho de lo que sucede hermanos porque es que a veces la respuesta no viene de Dios es porque usted ora poco usted ora poquito y la Biblia dice orar sin cesar orar sin cesar si usted supiera que Dios tiene la respuesta entonces debe de estar pegado a la oración hay que orar ¿cuánto? más, diga hay que orar ¿qué? más para recibir más un ejemplo es de que si usted siendo empleado de una empresa le piden que usted trabaje una hora extra más y si en algún momento el patrón le dice mire esa hora se la voy a pagar diez veces más a la hora normal ¿usted qué haría? la trabajaría ¿cierto? con gusto iría a trabajarla porque bueno va a recibir más entonces pero en este caso no se trata de horas extras se trata de orar ¿cierto? y como también aquí no sé si usted ha sido vendedor yo he sido vendedor o alguien ha sido vendedor por acá que tenga una actividad en ventas sabe que los que son vendedores en la empresa le dicen una cuota le dan para que tengan el mes pero si en alguna instancia sube la cuota a un porcentaje que se yo del 15, 20% le aumentan las comisiones más ¿qué hace ese vendedor? trabaja más para obtener más así que amados hermanos yo quiero decirles que si usted ora más va a recibir ¿qué hermanos? más tenemos que entonces pedirle a Dios por una mejor familia tenemos que pedirle al Señor por mejores relaciones interpersonales tenemos que pedirle a Dios que nos mejore esa situación de vida algunos son muy muy negativos críticos eso tiene que pedirle a Dios que le quite y que le dé el gozo más gozo a ver alguien necesita más gozo alguien necesita más paz alguien necesita que su casa esté mejor entonces lo que tiene que hacer es pedir y vas a recibir ¿cierto? pedir para recibir y dice la Biblia le será hecho primera instancia estamos diciendo tenemos que pedir con fe para recibir ¿ok? correcto hermanos pedir con fe para recibir por ejemplo yo hoy he venido con mis tarjetas y hoy la mayoría de parejas no han venido hoy ¿cierto? y ahí estaba y el diablito viene y le dice a uno y usted y tengo y imprimí una cantidad mira aquí tengo todavía hartísimas y el diablillo le dice le va a ir mal no vinieron ¿a cuándo le entregan? pero uno tiene que deshacerse de esto porque y ahí deje no va a ser una bendición de hoy en ocho días ese grupo de parejas serán de 60 a 70 yo lo creo y vamos a recibir gloria a Dios segundo punto una oración eficaz es pedir según la voluntad de Dios ¿cierto? usted tiene que entender cuál es la voluntad de Dios parte de la oración es que Dios le dé una respuesta a su situación yo como ser humano y ya como persona mayor encuentro que a veces el cuerpo se va debilitando y yo le oro a Dios quien me ha confirmado algo importante hoy lo hice incluso tienes que hacer más deporte hijo mío ¿si? esa es la voluntad de Dios Él me la dijo y y yo noto que sí estoy haciendo más deporte y me estoy viendo más joven y más querido así que cuídese Lili por favor y el Señor está haciendo una obra Él me dijo yo lo creo y lo cumplo y actúo la voluntad de Dios es grande y perfecta la voluntad de Dios tenemos que entenderla y como pastor por ejemplo nosotros tuvimos la salida del pastor de la iglesia de Villavicencio se fue así de un momento a otro yo dije ay Dios esa iglesia pequeña y allá como queda y medio quedó construido lloré al Señor y Dios dio respuesta a tres personas de la iglesia que sin yo decirles nada se fueron conmigo a la despedida del pastor y cada uno dijo yo quiero ayudar pastor yo quiero ayudar yo quiero ayudar por ejemplo Richard Lara está en este momento con su esposa allá en Villavicencio nuestro querido Luis Ernesto Riondo fue el que dijo también con su esposa y Luis Alejandro Muñoz y su esposa los tres como responde Dios que bendición esa es la voluntad de Dios y yo la encontré ahí dije ahí vamos nosotros ya vamos a completar tres meses sin el pastor y la iglesia sigue en movimiento ok entonces estamos diciendo para orar eficazmente es importante pedir con fe y no dudar amén hermanos segunda instancia pedir según la voluntad de Dios ahora yo le pido a mi papito Dios usted podría decirlo así papito Dios a ver dígalo ahí papito Dios se oye bonito cierto papito Dios así es que decía el apóstol Pablo le decía Dari en inglés o papito le decía a Dios tanta confianza si porque tenía mucha intimidad con él entonces lo que le pido a Dios que todo lo puede pero algunos hacen una proyección con Dios como su padre de la tierra o su mamá de la tierra pobrecito su papá no alcanzó a llenar todas las expectativas de su vida o su mamá tampoco pudo no tenía tantos recursos posiblemente su papá fue mezquino y la dejó o lo dejó a usted solito cierto no estuvo con usted entonces proyectamos ante el padre de los cielos y decimos lo mismo cierto el padre de los cielos no va a poder el padre de los cielos es difícil pero tenemos que mirar la palabra de Dios que dice en Mateo capítulo 7 versículo 11 espero que haya que me coloquen en el proyector estos versículos para que los puedan tener Mateo capítulo 7 versículo 11 mire lo que dice la palabra si vosotros siento malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más su padre celestial dará buenos regalos a quien le pida esta es la nueva versión internacional que dice así cierto si nosotros siendo malos queremos darle lo mejor a nuestros hijos aquí hay papás mamás a ver cuántos de ustedes quieren dar lo mejor a sus hijos claro y dice que siendo nosotros malos cuanto más que dice nuestro padre celestial dará a nosotros lo mejor entonces amados hermanos la conclusión aquí es es falta de pedir usted seguramente ha pedido a una medida muy pequeña Dios Señor yo pido por un trabajo Dios y si me pueden dar salario mínimo bueno Dios que me den el salario mínimo Señor y si toca trabajar día y noche está bien Dios trabajar día y noche oh Dios y esas son oraciones que digo pero por qué pide ese hijo así si no yo desde joven a los 17 o 18 años oiga los jóvenes yo le pide a Dios que me diera sueldos de profesional y los tuve y cuando estuve en una empresa como siendo que yo estaba en segundo tercero de la universidad el semestre cuarto yo fui auditor y asistente pero después me colocaron asistente auxiliar me subieron de cargo a mejor y yo comencé a pedir y siempre estuve recibiendo grande por eso me casé pronto si porque había billete y Dios bendijo y yo le dije señor yo quiero tener una mujer y no le pedí una cualquiera no le voy a con nada una vieja bien buena señor amado bien bonita bien joven bien virgen y todo me lo dio Dios gloria a Dios todo eso se lo puedo decir a usted entonces es cuestión de falta de pedir cierto usted tiene que aprender a pedir si y dar un tiempo más a la oración que oración es conversar con Dios entonces hay que sacar esa imagen de su mente que Dios no puede o no tiene o está muy ocupado para mí no 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 Dios puede Dios no está ocupado para ti y Dios hará lo que usted tiene entendimiento que es la voluntad de Dios amén hermanos gloria a Dios estamos mirando acá por ejemplo Mateo capítulo 21 versículo 22 otra vez entremos por ahí a Mateo 21 22 que nos dice la palabra del Señor uy ahora si llegó rápido el versículo que dice ese versículo hermanos a verlo pueden usted leer dice respondió Jesús le dijo de cierto de cierto digo que si tuvieres fe y no dudar es no sólo haréis esto de la higuera sino que a este monte puedes decir quítate y échate en el mar y será que hecho será que hermanos hecho tenemos que entonces entender que la oración es un medio por el cual buscamos al Señor y encontramos su poder ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán porque pedir a otros entonces la pregunta es por qué pedir a otros cuando le puedo pedir a Dios que es mi padre cierto por qué vas a pedir mire hermanos yo lo estoy notando a muchos en que le piden a Dios por la salud para que lo sane y van al médico con urgencias pero de carreras y no le dan ni tiempo a Dios y si este que le pasa se fue rápido si le pide a Dios no yo he tenido una experiencia que le pido a Dios por mi salud y confío y tengo a veces pruebas por esa petición pero Dios haciendo milagros ahora que dice Juan capítulo 14 versículo 12 que nos dice la palabra del Señor estamos mirando como el poder de la oración como orar eficazmente y aquí otro versículo que nos está diciendo de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre esto es la voz de Jesús está diciendo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y que dice que hará obras que mayores obras mejores de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que ellas entonces porque yo entonces no pido en esa forma y el Padre de los cielos no se incomoda en que yo haga cosas mayores que quién que Jesús que hizo Jesús sanó enfermos y usted también puede orar por ellos y que sanar enfermos orar por ellos mire hemos hecho algo muy especial y ayer fue algo muy bonito pedimos por nuestra madre nosotros somos siete hermanos y nuestra madre perdió todo lo que es su sentido de lo que es la familia no conoce a ninguno pero le hemos pedido a Dios que haga algo en ella siendo que ella fue una predicadora pastora y estar ahí quedó en una silla de ruedas y quedó bajo una situación como de mucho llanto mucha tristeza pero Dios le ha cambiado su tristeza en gozo en estos días ayer se vistió de campesinita allá hicieron unos bailes y ella estuvo allá contenta y yo decía Dios tú como respondes de especial y aunque no nos conoce bien nos ve como amigos y nos quiere y se sacó fotos después se las se las muestro y es un gozo para nosotros porque pedimos Señor nosotros somos pastores nosotros no podemos cuidar a nuestra madre y nos dio un lugar ya hace varios años un lugar que la cuidan mejor que nosotros gloria a Dios amados hermanos aquí tenemos que encontrar que Dios hace cosas mayores cuántos lo creen que puede Dios hacer cosas mayores contigo si Dios Jesús pudo obrar el que cree todo le es posible el Señor me permite hacer mayores cosas porque a Jesús no le importa que un discípulo haga cosas mayores cuántos discípulos hay acá yo soy discípulo del Señor y Dios quiere que usted haga cosas que hermanos mayores que Jesús al Señor no le interesa que usted salga reconocido en la tierra por lo que ha hecho y que Dios lo ha utilizado ahora en este sentido entendemos de que como como padre nuestro padre se va haciendo de valor cierto o nuestro Señor Jesucristo como aquí en la tierra si usted pudo tener una mamá que simplemente yo oí mucho de un testimonio de una madre que lavaba simplemente ropa para darle estudio a su hijo y lo levantó para ser un profesional y ser un doctor y él era grande y reconocido pero cuando iba a la casa de la mamá se daba que gratitud a esa madre reconocimiento a esa madre y valor a esa madre y así usted haga obras mayores siempre reconocerá la grandeza de tu padre que está en el cielo amén hermanos reconocerá la grandeza de nuestro Señor Jesucristo porque todo esto es hecho por la obra de nuestro Señor amén hermanos no importa lo que haya sido su madre trabajadora y pobre y humilde pero usted siempre la reconocerá como esa gran madre que hizo a favor su si usted cree y persiste en la oración en la comunión con Dios habrá cosas mayores y miremos otra vez el versículo en Juan 14 versículo 13 si que nos dice allí y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo todo todo lo que pidieres al Padre en mi nombre como le voy a pedir según la voluntad de Dios y Él lo quiere Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo sabe que usted puede hacer que sea glorificado el nombre del Señor cuando el Señor actúa haciendo milagros produciendo una bendición usted hará que la gente diga gloria al Padre Celestial gloria a Dios mire lo que pasó mire lo que sucedió entonces no tenemos que estar pidiendo cosas pequeñas sino cosas grandes y el versículo 14 nos dice si algo pidieres en mi nombre que yo lo haré yo lo haré estoy colocando la palabra si para que usted lo entienda queremos ver a Jesús hacer cosas y pidamos las que para que la gente vea que Dios está contigo si la gente va a ver que Dios está contigo miremos en el Salmo 42 versículos 2 2 en adelante que nos dice esta palabra especial Salmo 42 aquí está un Salmo de los hijos de Coré diciendo en el Salmo 42 versículo 2 mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días la gente y dónde está tu Dios y dónde está tu Dios y me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría de alabanza del pueblo en fiesta y dice acá porque te abates o alma mía y te turbas dentro de mí que dice espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío amados hermanos aquí podemos entender cómo espera en Dios el salmista para ver cosas mayores y si lo utilizó en un tiempo anterior y ahora estaba en un momento de crisis y le pregunta a la gente y dónde está tu Dios si dónde está tu Dios por eso nosotros los predicadores tenemos que ser primero ministrados por la palabra y por el Espíritu Santo porque yo no puedo predicar algo de lo que no funciona en mi vida para decirles que esa es palabra de Dios para mí es palabra de Dios porque he visto el poder de Dios he visto la gracia de Dios he visto la gloria de Dios en mi vida y yo les digo usted también recibirá cosas grandes si crees confías y buscas la voluntad de Dios gloria al Señor así que en el día de hoy tenemos que ver cómo Dios se manifiesta ahora un hombre aquí en la palabra como Gedeón dice que él se vio rodeado de enemigos ahí está en jueces capítulo 6 pero hoy no lo vamos a mirar allá la palabra y los madiaditas estaban rodeando a Israel y todo esto era tremendo y Dios le dijo que iba a vencerlos sabe él dijo algo importante donde está las maravillas que mis padres decían de Jehová y que lo haga ahora con nosotros preguntó él porque él oyó de sus padres que el Señor Dios Jehová hacía maravillas pero él estaba ahora en tribulaciones y él está preguntando dónde está el Dios de mis padres que hace maravillas y se manifestó el poder de Dios dónde está ese Dios ese Dios está cerca de los que creen de los que esperan de los que piden de los que buscan la presencia de Dios amén hermanos son tiempos de victoria sabe por qué Dios no se ha glorificado dentro de nosotros por el conformismo hermanos tristemente el conformismo nos ha llevado a eso con que alguien nos dé un trabajo quedamos ahí satisfechos pero si ese que no pero ese que nos da el trabajo no es aquel que en alguna forma tenía tal vez una aspiración mayor porque él si puede dar trabajo y yo no puedo dar trabajo hay algo ahí estoy hablando con creyentes estoy hablando con gente de Dios amados hermanos especialmente he visto como Dios ha querido levantar a jóvenes y a personas que están estudiando y un momento a otro comienzan a ver proyecciones de Dios mayores en cuanto a que Dios genere en él algo mire quien quien fue quien levantó el Facebook de quien es de un hombre joven de un sardino podríamos decir ahora archimillonario si vemos en algunos momentos son personas que en alguna instancia tienen tanta confianza en que serán levantados y muchos de ellos son la mayoría creyentes viendo la gloria de Dios a favor de ellos no diga que usted está viejo para ser bendecido ni diga que usted está muy joven para no entender hermanito colóquese acá en una vivencia de disposición ante Dios aquí el Señor quiere ser glorificado en medio de nosotros ahora pero por ese conformismo mal entendido es el que está hundiendo también nuestro país y muchos de los nuestros el país debía ser estar mejor ayer estaba dando la referencia de cómo es posible que ya hace 50 años o un poco más nosotros ayudamos a Corea a Corea para que saliera de su situación de problemas en la pobreza y en medio de esa batalla quedó dividida Corea del Norte y Corea del Sur pero después de este tiempo dónde está Corea y dónde está Colombia Corea del Sur yo he estado allá estamos con mi esposa hemos ido allá caray es un increíble cómo esa nación surgió cómo esa nación se levantó cómo esa nación se superó pero usted puede notar que esa nación buscó el rostro de Dios en oración es de las de los países más más llenos de cristianos que puede tener en este momento el mundo ha superado cualquier otro país y ellos siguen orando y buscando tienen montes de oración y ellos oran continuamente miren lo que está sucediendo por la oración ahora Corea del Norte quiere quitar toda esta situación de las bombas de todos los proyectiles y todo lo que quiere hacer en contra de la Corea del Sur o contra el mundo aún este hombre está diciendo que va a arreglar el de Corea del Norte porque ha visto también su pobreza en ese lugar así que amados hermanos yo quiero decirles que el dueño de todo es Dios tu papá cierto cuántos dicen a él que es tu papá dígale él es tu eres mi papá si a él le pides él te da te lo dará si a él pedimos para que él sea glorificado el Salmo dice todos los días me dicen dónde está tu Dios pues yo lo voy a mostrar dónde está mi Dios está en mi trabajo está en mi cuerpo físico está en mi hogar está en lo que yo hago y la gente va a decir gloria a Dios amén hermanos dice allí en Juan capítulo 15 versículo 16 que todo lo que pidieres al Padre mi nombre que él os lo den ahora tercer punto tenemos que aprender a pedir en el nombre de Jesús tenemos que aprender a pedir en el nombre de Jesús él es el representante de Dios para nosotros él es el que está en el cielo abogando por nosotros la palabra dice que él pide cierto abogado tenemos delante del Padre dice la palabra así algunos lo saben ese versículo a Jesucristo el justo y él entonces nosotros siempre vamos a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre de los cielos estamos aquí oh Dios amado y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que el día próximo domingo estas parejas estén aquí en una enseñanza eficaz amén vea como es una oración pequeña cierto pero con fe en el nombre de quien hermanos de Jesús ok entonces estamos otra vez recapitulando primero tenemos que pedir con fe y sin dudar segundo tenemos que pedir de acuerdo a que a la voluntad de Dios tenemos que entender que todo lo puede el Señor tercero que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque él es nuestro hermano mayor y en algún momento alguien le puede decir con qué autoridad pides esto y usted puede decirlo pido en el nombre de Jesús vamos a mirar en Juan capítulo 16 versículos 23 al 24 en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido cuántos versículos diciendo que usted pida y que pida con fe no dudando nada y que usted va a recibir de su Padre pero aquí Jesús está diciendo pida en mi nombre si no vaya en su propio nombre no vaya porque es que usted se lo merece porque ninguno aquí posiblemente nos merecemos situaciones especialmente cuando usted ha cometido pecados o ha cometido alguna falta o que en alguna instancia no está no pídale y el Señor que tiene misericordia le va a ayudar siempre y cuando pidan el nombre de que de nuestro Señor Jesucristo y ese gozo será cumplido el Señor no está pidiendo otra cosa sino fe no es títulos académicos que usted necesita usted no necesita ser el gran teólogo tener posgrados eso no es nada al nombre de nuestro Señor Jesucristo Él hará las cosas mayores gloria al Señor Marcos capítulo 11 versículo 24 seguimos entendiendo versículos muy paralelos que tienen que ver con esto que estamos hablando de la capacidad de Dios para darnos a nosotros en Marcos 11 24 dice por tanto digo que todo lo que pidier es orando creer que lo recibiría recibiréis y os vendrá bueno yo estoy pidiendo por un lote para sabaneta y ayer una persona me hablaba y me decía caray mi hermano vende lotes en sabaneta y en Itagüí y los vende allá en todo el valle de 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 aburrá y le digo gloria a Dios estaba respondiendo el Señor y entonces aquí él me dio la tarjeta me dijo vaya mi hermano puede conseguir bueno gloria a Dios Dios está abriendo puede que sea el inicio puede que con él no sea pero comienza uno a provocarse la vez pasada fui a sabaneta y me mostraron un lote dos mil quinientos millones de pesos le dije no tengo sino por ahí 25 millones pero vamos a creerle a Dios él obrará él actuará y amados hermanos en algún momento me oirá usted decir hemos conseguido el lote para el colegio de sabaneta gloria a Dios porque va uno creciendo en la fe va uno ensanchándose en todo esto que estamos hoy hablando si que Señor hoy creo hoy creo que todo lo que pidas en el nombre de él tú lo harás Señor amado así que son las exigencias de Dios tiene que pedir en el nombre de quien de Jesús usted no vaya a la presencia de Dios sin el acompañante que es Jesús si él si tiene todo el derecho las puertas se le abren a él 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 es santo él es puro él es digno usted es indigno y usted va detrás de él si el padre va a decir algo y Jesús va a decir yo ya lo he pagado yo ya lo he cancelado yo ya he hecho esto nosotros predicamos entonces esperanza contra esperanza hermanos nosotros hablamos en una situación hasta de sueño pero son realidades que nosotros vemos porque Dios es así especial gloria al Señor cuarto punto amados hermanos estamos hablando de una oración eficaz y la oración eficaz es el perdón para que no haya estorbo en sus oraciones tiene que aprender a perdonar para que Dios conteste nuestras oraciones si y ahora amado hermano usted no es necesario que sea perfecto pero que si que sea correcto y parte de lo correcto es que usted entienda y vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48 lo que nos dice la palabra del Señor acá este es el sermón del monte y aquí está diciendo oíste que fue dicho Mateo capítulo 5 versículo 43 y dice oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orar por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también esto los gentiles sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto amados hermanos una oración eficaz tiene que ver con el perdón y si alguna forma se frenan bendiciones de Dios es porque hay hermanos que no han perdonado y Dios está pidiendo algo que es correcto para él que olvidamos a él entonces dentro de ese sentido para que nos limpie de ese pecado nosotros debemos ser perfectos en amor perfectos en acción en y no es santo sentir el amor no tiene que ver con los sentimientos que yo no siento hermano ir a donde fulano de tal y hablarle y decirle que lo perdono no yo no siento no 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 eso no es cuestión de sentimientos o de sentires cierto es cuestiones de obediencia es un acto es una acción yo te perdono señor fulano de tal o aún lo bendigo en el nombre del señor y en nuestras oraciones tenemos que bendecir al que más nos ha hecho daño ore por él pida por él y Dios sabrá él sabrá cómo actúa sobre esto Lucas capítulo 6 versículo 28 Lucas 6 28 dice bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian ahora esto que hace cuando usted perdona no le hace nada al otro pero a usted si le hace el bien si y como usted quiere estar bien le hace bien perdonar bueno usted va mirando más palabra del señor sobre esto del perdón como en romanos capítulo 12 versículo 17 porque parte de lo que sucede acá dice bueno el pastor yo yo le creo a Dios en fin tengo una oración de fe no dudo en que el señor me va a contestar yo hago oraciones en el nombre de nuestro señor Jesucristo yo hago oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios y le pregunto y usted hace oraciones limpio de limpieza de estar en odio contra alguien y hay muchos que no mire como entonces el apóstol Pablo sigue insistiendo porque seguramente en romanos allá en la iglesia de romanos de Roma había muchos que no estaban actuando correctamente y romanos 12 17 dice no paguéis a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor así que amados hermanos esto es importante ahora si usted tuviera que financiar un negocio y necesita plata incluso ayer una persona me estaba llamando que necesitaba 100 millones que le prestara me dijo es un buen negocio le puedo dar unos buenos intereses me dijo alguien en este caso si usted está financiando un negocio y dentro del banco le pide una hipoteca usted la realizaría la daría claro por ejemplo si yo he comprado casas he tenido que tener una hipoteca si digo no tengo la hipoteca no quiero no usted tiene que hipotecar ahora si Dios le dice yo te voy a dar te voy a bendecir pero tienes que perdonar lo harías entonces porque a veces hacemos una cosa y no hacemos la otra y es Dios el que está pidiendo a usted que le perdone y que vendrá su bendición porque su bendición está estancada porque no has perdonado no has perdonado en el día de hoy lo harías hermano querido el Señor pide un solo requisito perdonar a vuestros hermanos a las personas que están digamos en contra tuya y el versículo dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto a ascuas de fuego amontanarás a tu cabeza y la versión Dios habla hoy dice así que cuando tú bendices cuando tú das cuando tú ayudas la persona le va a arder la cara de vergüenza por su disposición y Dios te va a bendecir tremendo bueno hagamos una conclusión yo creo firmemente que Dios hará justicia a su debido tiempo y sus oraciones tendrán una respuesta de bendición a Dios así que en primera de Timoteo 2.8 para terminar leámoslo acá tremendas orientaciones que tenemos en la palabra dice este versículo en segunda de Timoteo capítulo primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 quiero pues que los hombres y aquí están incluyendo las mujeres los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda porque no se pone en pie en el día de hoy la iglesia está abierta a las 5 de la mañana los martes y los miércoles para que usted ore está abierta los miércoles a las 6 y 30 de la tarde para que usted ore para que sea motivado a orar como orar eficazmente como encontrar que Dios se manifieste a través de su petición y estamos hablando que para esa oración es importante pedir con fe y no dudar pedir de acuerdo a la voluntad de Dios también estamos aquí hablando que debemos aprender a perdonar y que tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuatro cosas que no se lo olviden a usted para orar eficazmente la palabra me está diciendo que que en los momentos de adoración nosotros debemos levantar nuestras manos santas levantarlas delante de Dios libre de enojo y de controversias para que Él responda la expectativa está en las iglesias es decir en usted y en mí porque la gente va a ver la gloria de Dios en nuestras vidas así que hoy vas a reafirmar levanten tus manos y vas a reafirmar que la oración del justo puede mucho la oración eficaz del justo puede mucho que usted levanta sus manos manos libres de resentimientos manos libres de amargura de tristeza porque tiene la capacidad con el poder del Espíritu Santo de perdonar toda ofensa todo maltrato toda herida que levantamos nuestras manos a Dios libres de enojo libres de controversia y el Señor obrará conforme a sus riquezas en gloria que la oración eficaz del justo huy v a a a Gracias por ver el video